Una persona que se llama Marco Bracho, un joven muy entusiasta que vamos a estar arrancando los programas que es para las personas discapacitadas, comenzando por los rondines de la ciudad, las principales arterias, los centros comerciales, donde mucha gente se estaciona y no ve realmente el daño que está haciendo para una persona discapacitada. Muchas personas piensan que por cinco minutos no hacen ningún daño, pero bueno, estás causando el daño tan grande que esta persona discapacitada tiene que bajar, trasladarse. Entonces vamos a estar enfocados con esos temas ahora, con las personas discapacitadas. Vamos a estar integrando los técnicos de urgencias médicas en estos programas también. Vamos a estar también con lo que es el tema de las multas. Va a haber unas capacitaciones también para las personas que se estacionen en estos espacios que son para ellos especialmente. Va a haber capacitaciones para todas estas personas, a lo mejor hasta un descuento en lo que sería la multa de estacionarte en estos espacios, obligándote a que asistas a la capacitación. Gracias. Gracias. Gracias.